México rompe un nuevo récord con una cifra histórica. Los medios de comunicación están alarmados, alarmados porque no pueden tapar el sol con un dedo. La 4T ha logrado un hito histórico y es que a nivel mundial el presidente López Obrador se encuentra registrado con la aprobación más alta a nivel mundial, siendo así el segundo lugar en las estadísticas mundiales, como el segundo mejor evaluado, también el día de hoy se da a conocer. A través del Inegi, no creencias de Loretito, no creencias de Javier Alatorre, no son creencias de ningún periodista chayotero, sino que México ocupa el lugar más favorable en estos momentos para invertir. Y no solo eso, tiene la menor tasa de desempleo histórica. Y esto, por supuesto que no le gusta para nada a los conglomerados empresariales, que ya les surge que el presidente López Obrador haya tenido este nuevo récord en nuestro país. Por supuesto. Robo, ni expropiación, ni confiscación, insiste el presidente sobre la toma de las aportaciones de los trabajadores de 70 años en las Afores para financiar su reforma de pensiones. El gobierno de Martí Batre no ha resuelto lo del agua contaminado, pero ya hizo una denuncia, acusa sabotaje. Pues no, que no había pasado nada. Recuerden que nos vemos a la una en este Valle de México. Algunos temas han sido primordiales para lograr este hito histórico. Le comentamos algunos. La refinería Dos Bocas, la compra de Deer Park. También hay que señalar que el Tren Maya ya ha generado muchísimos espacios de trabajo que anteriormente no estaban en vigencia. Pero que se tenía que buscar que las utilidades de las empresas fuesen razonables. Entonces, una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que tiene con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados, no sólo que les paga bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que obtiene utilidades de ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo. Todo esto es muy importante, aleccionador, todo lo que estamos viviendo. Entonces, ya vamos a ver si cuando se autorice la ley podamos crear el fondo de pensiones para el bienestar, va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando. Mi propósito era que esta iniciativa que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica por esto, la dejáramos para después. Pues, pero, ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, día del trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo planteé en Río Blanco, en el aniversario de la represión, de la huelga de 1907 en Río Blanco. Planteé de que íbamos a hacer esta propuesta de este fondo de bienestar para las pensiones de los trabajadores y vamos a cumplir. El día de hoy, el presidente López Obrador, a través de la AIFA, logra darle por fin un respiro al aeropuerto Benito Juárez. Y, por supuesto, aún con el cerco mediático, el presidente ha logrado estos hitos en tiempo récord. Por ejemplo, el tema de las Afores, donde los grandes empresarios como Salinas Pliego se veían beneficiadas. El día de hoy, esto, esto, mexicanos, ya no ocurre. Y esto es gracias a la 4T, devolviéndole la dignidad a los trabajadores, mientras los medios de comunicación nacionales señalaban que el presidente López Obrador, amigos, amigas, estaba incurriendo en varios delitos, así como negarles las Afores, el derecho a pensionarse a nuestros adultos mayores. Siendo que el presidente fue quien propuso, desde un principio, este apoyo a los adultos mayores, así como el incremento sustancial de las mismas. En ese sentido, vemos cómo los medios de comunicación, así como la propia derecha, han interpuesto varios amparos para frenar las obras que han logrado que estas estadísticas, el día de hoy se muestren tal y como son, demostrando la gran capacidad de acción inmediata del presidente López Obrador, por mucho, por mucho que traten de ocultarlo. El presidente es sabio, no miente, no roba, no traiciona al pueblo. Ojos como ustedes, dice lo que vamos a hacer con esta reforma. Y esta reforma no es para financiar programas sociales, que quede claro. No es para obras públicas, que quede claro. No es para el gasto corriente, mucho menos, que quede claro. Pero esta reforma es para apoyar pensiones de quienes tienen pensiones muy bajas, gracias a la reforma de pristas y panistas. Es también para devolverlo a familiares que tengan derecho y que lo reclamen, también es para eso. Y es para algún trabajador que estaba extraviado, que no había movido su Afore y que aparezca y que lo pida. Para eso es esta reforma. Permítame, senador Cravioto, permítame. ¿Con qué objeto, senador Madero? No, pero que me paren mis reloj, gracias. Presidenta, si le puede preguntar al orador si me acepta una pregunta. Cuando termine, con todo gusto, porque ya estoy muy encarredado. Acepta la pregunta, hasta que concluya, no lo voy a interrumpir. Y también, también, del regio. Bueno, votar a favor de la reforma es votar a favor de trabajadoras y trabajadores de México. Votar en contra es votar a favor de banqueros y en contra de trabajadoras y trabajadores de México. En el 2022, les dijimos, el pueblo de México quiere la reforma eléctrica y ustedes votaron en contra y les ganamos cuatro de seis gobernaturas. En el 2023, les dijimos, la gente quiere la reforma electoral y votaron en contra y les ganamos el Estado de México. Ahora, 2024, les decimos, la gente quiere la ley de pensiones. Si votan en contra, nos van a dar el plan C. Salgan con dignidad de este Senado. Hagan algo a favor del pueblo de México. Ayúdense un poquito y voten a favor de esta reforma. Ahora sí, tomo las preguntas. Permítame, Senador. Senador Madero, tiene un minuto para hacer su pregunta, hasta dos para contestarla. Cuando concluya, le... Todavía de su... Sí, tiene diez segundos todavía de su participación inicial. ¿Los quiere tomar y después contesta? No, los tengo para el remate. Ok. A ver, Madero. Adelante, Senador Madero. Madero, dignifica tu apellido, Madero, y vota a favor esta reforma, Madero. Gracias, Senador Cravioto, con el gusto de saludarte. Mira, lo que quisiera es que me ayuden a esclarecer de dónde suponen que van a salir los 41 mil millones de pesos. Información del titular de la CONSAR, Julio César Cervantes Parra, en la mañanera del 19 de abril, dijo en frente del presidente que podrían existir hasta 10 millones de cuentas de trabajadores de 70 años o más. Y el fondo que administran dice que el total de las cuentas administradas de las Afores son 74 millones 506 mil cuentas de Afores y que hasta el 5.5% de todas las cuentas que administran las Afores se enviarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, que el número de cuentas inactivas sería de 4 millones 97 mil 847 cuentas, según esta información que presentó en la mañanera. Si yo sumo y hago la aritmética del total de las cuentas que se mandarían a las Afores, 4 millones, por el promedio de los fondos contenidos, según lo informó Julio César Cervantes, de 6 mil 600 pesos, sólo llego a 27 mil millones de pesos. La pregunta es de dónde se obtienen los 41 mil millones de pesos que afirman que va a ser el capital semilla para este fondo. Es cuanto. Muchas gracias por su respuesta. Mira, aquí está un cuadrito, senador. Ahorita te lo paso para que lo estudies. Justamente aquí viene Afore por Afore, cuentas no reclamadas, son 259 mil y viene el monto Afore por Afore que da 946 mil y la suma de esto, monto total de las Afores, 41 mil 541. Como ya devolvieron mil millones, por eso hablamos de 40 mil millones. Te paso el cuadrito. Gracias. A ver el regio. Permítame, senador Cravioto. Senador Fuentes tiene un minuto para hacer su pregunta, dos para contestar, senador Cravioto. El señor Cravioto me simpatiza mucho. A mí también. Sin lugar a dudas, esto se ha convertido en un preámbulo para nuestro país, dándole pie al segundo piso de la cuarta transformación proveniente por Claudia Sheinbaum. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los medios el día de hoy? ¿Seguir mintiendo? ¿Seguir calumniando? No les queda de otra. Vamos a ver lo que estará pasando en estos momentos. Sin lugar a dudas, el presidente está muy, muy por encima de esa derecha conservadora. Agradezco que compartan, que leen manita arriba y que se suscriban a este canal.